Yo ya me voy, pero volveré Deje una nota en la nevera que dice Donde me busque, te daré Madre, salí a comedia Para mí es un regalo que alguien diga en el metro que la música que yo le hago porque me nace y la tal es un regalo para ellos y les sirve en la vida de ellos. En la música Alcohólico es todo el tiempo, incluso desde el primer álbum Casi siempre la canción las últimas canciones cierran con los créditos de El de la Foto, de Manguarín de no sé quién, La Bruga así como toda la gente que ha tenido que ver yo creo que es una manera también como todo el tiempo de ser agradecidos que yo creo que eso es importante porque Alcohólico no es un grupo que se hizo así de la nada sino que se ha hecho por la fuerza de muchos que le ponen a a lo que nosotros también hacemos Muchas gracias a todos por hacer posible esta vuelta Una historia que nació como una serie web llega a nuestra pantalla documental Alcohólicos una deuda con la historia estreno domingo 5 de agosto 8 pm y y y y y y y